Buenas gente, vamos a ver hoy una interacción de una Honda DAX, todos sabemos que hay muchas variantes de modelos de Honda DAX, esta es una de las tantas interacciones. Desgraciadamente el modelo Honda, no sé si es orden de la casa matriz o qué, modifica de una interacción a otra los códigos de colores, ustedes miran una interacción de Honda y en una interacción viene el cable a masa color negro, en otra viene azul, en este caso verde, no sé por qué, modifican no sólo el cable a masa sino la salida de los estatores por ejemplo, aquí en este modelo figura un cable amarillo, un blanco y un rosa, el cable blanco lo representé con un gris porque si no no podría moverlo aquí en este plano, pero en otros modelos viene, en vez de un rosa sale un cable negro y en vez de un amarillo sale un cable verde verde por ejemplo, cuando el de masa es azul, así que bueno, no, es algo que no entiendo, no sé si es de la casa matriz o de acuerdo el país donde la ensamblan, que cada cual le pone el código color que le parece. Aquí tenemos un esquema clásico, donde tenemos, si prestan atención, aquí abajo el estator, el generador de corriente, después tenemos, aquí abajo los switches de los guiños, trasero y delantero, una batería, un relay de, el relé de la, de los intermitentes de los guiños, la bujía y la bobina, si? en la mayoría de los modelos de ondas DAC de esta, de baja cilindrada, la bobina, hace de CDI también, no? tiene como dos funciones, y la mayoría de esos modelos traen platinos todavía, aunque ahora hay un kit para adaptar y eliminar los platinos. Bueno, después tenemos el tambor encendido, tamborcito de llave, el suite principal, esto que está aquí es el freno trasero, y esto que está aquí es el freno delantero, un rectificador, este es de onda completa, en algunos casos viene de media onda nada mas, y bueno, el faro principal, está allí, y aquí en este generador, en el estator, de sistema monofásico, lo vamos a agrandar un poquito para, para ver un poquito mejor, lo que tenemos es, tres salidas, una rosa, una blanca, que la modifique en una especie de gris para que se vea, y una amarilla, así comienza a generarse la corriente, después tenemos, en el suite principal, el tamborcito de llave, tenemos el primer circuito, digamos, donde, cuando damos contacto con la llave, en este suite, que lo voy a señalar con rojo, sin encender la moto, lo que se activa es, el cable rojo, que viene de la batería, ya tiene 12, los 6 volt, perdón, porque trabajan con 6 volt, estos sistemas, lo que hace es, entregar la energía al cable negro, y allí comienza la alimentación del primer circuito, aunque la moto no esté encendida, si ustedes siguen el cable negro, todo lo que esté en contacto con el cable negro, por ejemplo, el relé de intermitente, aun con la moto, con el motor parado, ahí, se puede prender los intermitentes, funciona todas las luces de posición, todo lo que es el cable marrón, lo que no funciona, simplemente es, bueno, funciona la bocina, y prácticamente lo que no funciona, que depende de corriente alterna, es, el faro principal, si, para que haya corriente, en el faro principal, lo que tiene que estar encendido el motor, ustedes ven un cable amarillo, que sale del estator, y va al regulador, y un cable rosa, que sale del estator, y va al regulador también, pero el amarillo, tiene una, si lo notan aquí, tiene una, derivación, lo vamos a cambiar, vamos a hacer un círculo, mejor, aquí hay una derivación, donde, eh, sigue una línea de corriente alterna, aquí, en el círculo este, y lo que hace, es, es ir a alimentar el, el suite principal, digamos, si ustedes ven, el cable amarillo, llega hasta allí, y lo, lo que tenemos con eso, es, básicamente el cable azul, alimenta el cable azul, este que está aquí, que va a las luces largas y corta, si, a este faro principal, que está aquí, y, después los colores que tenemos son clásicos, eh, en este modelo, no, tenemos, cableado celeste, para los guiños derechos, y cableado naranja, para los guiños izquierdos, como ven, es una interacción muy sencilla, tiene, tiene muy pocos accesorios, y, en este caso, es de, setenta centímetros cúbicos esta onda, eh, hay, las hay de cincuenta, también, todavía se producen, las van mejorando, ahora ya están saliendo modelos, que directamente traen un CDI, el sistema, es muy, ya, es muy parecido, digamos, en cantidad de, de las nuevas, las ondas DAC, a cualquier moto 110, que, que vemos en circulación, hoy por hoy, si, después, todo lo que es cable marrón, aquí, en esta interacción, son todos luces de posición, en este caso, el tablero, después, si, si viene cable marrón, va la luz de posición trasera, la, después tiene, eh, un color tradicional, como en el sistema chino, verde, amarillo, un verde claro, en el circuito de frenos, y, con el, el otro color, que es el cable negro, que también es, eh, eh, típico de, de las interacciones chinas, eh, eso es todo, básicamente, no, como han visto, es una, tiene, un interacción muy sencilla, muy parecida a la, a cualquier moto de dos tiempos, y lo que, a diferencia de muchas motos de dos tiempos, esta, esta, esta Honda DAC, se siguen fabricando, las van renovando, porque se ve que tiene salida al mercado, salen muy buenas, porque ya sabemos que lo que es Honda, no, si, sabemos lo que son la, las marcas de, de élite, digamos, Honda, la Kawasaki, la Yamaha, básicamente, las de origen japonés, eh, son todas muy parejas, eh, en la calidad de los materiales, y en la, en la calidad que tienen estéticamente las terminaciones, no, espero que les sea útil, y cualquier cosa consultan, y, vemos en que podemos ayudar, nos vemos en el próximo tutorial. Gracias, Juan. ¡Gracias!